¡Ven! 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 ¿Qué eres? ¡Changuitas! ¿Y cómo le hacen las changuitas? ¿Y cómo hacen las manos? ¿Y cómo se pegan en el pecho? ¡Oh, oh, oh! ¿Y cómo bailan los changos? ¡Oh, así! ¿Y cómo aplauden? ¡Ay, sí! ¿Y cómo saltan? ¡Ah, así saltan los changos! ¿Y cómo dicen? ¿Cómo hablan? ¿Cómo le hacen? ¡Muy bien, mamá!